Hola, soy Miguel Ángel Avigas. Recibo un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré del primer satélite comercial de comunicaciones de la historia que realizó su primera emisión de televisión el 23 de julio de 1962. Así es, ese satélite se llama el Tel Start 1. Desde que se lanzó aquel primer satélite artificial que fue el Sputnik de la Unión Soviética en aquel 4 de octubre de 1957, hasta ahorita existen miles y miles de satélites allá arriba, supuestamente. Para el Mundial de Fútbol México 70 se diseña un balón inspirado en el satélite Tel Start, cuyos gajos del balón son idénticos a los paneles del supuesto satélite. Y ahora, casi 50 años más tarde, le toca el honor al Mundial de Fútbol Rusia 2018, donde se le hace honor también al Tel Start, satélite de las comunicaciones. Y ahora, a unos días del gran evento deportivo de fútbol que es el Mundial Rusia 2018, todos los sistemas de transmisión modernos a la vanguardia están listos para enviarte toda la información a tus aparatos receptivos. Pues, como ningún satélite existe allá arriba, todo lo va a hacer la ionósfera al rebotar la señal de onda y tu aparato de recepción recibirlo. Aparte, cables, cables y cables, miles de kilómetros de cable, torres, antenas, cable coaxial, platos, parabólicas y fibra óptica. Pues, porque ningún satélite existe. Así que, en la Tierra plana, todo está listo para la recepción de grandes imágenes de este evento del Mundial Rusia 2018. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo, porque seguiré hablando de estos temas. Gracias. Gracias.